La accesibilidad a los espacios culturales y desparecimientos para las personas con alguna discapacidad es mínima en la capital potosina. En las 57 alcaldías restantes es nula. Un espacio que tiene como sede el Parque Tangamanga 1 y que lleva por nombre el Gran Tunal es de los pocos que existen. Sobre la accesibilidad, la directora de equidad y no discriminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí, Giovanna Arguelles Moreno, comentó. Yo siempre comento y lo comentamos desde una perspectiva personal que precisamente la accesibilidad se da en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas barreras, por ejemplo, que estén accesibles los baños, que estén accesibles para todo tipo de silla de ruedas, que tenga accesibilidad con intérpretes, etcétera, que sea accesible para todos. Lamentablemente, durante un recorrido que realizó Tras Bambarinas, para conocer el espacio, se encontró con tramos dentro del circuito enlodados, lo cual difícilmente una silla de ruedas pueda sobrellevar. Además de que solo existen dos columpios para personas con alguna discapacidad, cuenta también con unas palapas con rampas. Ambas propuestas son utilizadas por familias sin integrantes discapacitados. Con una inversión de un millón de pesos, el Gran Tunal es utilizado en gran medida por personas que no sufren ninguna discapacidad. El sistema Braille para explicar la flor y la fauna de las regiones de San Luis Potosí ya sufre los estragos del clima y luce oxidado. Giovanna Arguelles Moreno destacó que se estará monitoreando estos espacios, al igual que los museos, para que cumplan con la accesibilidad. Sí, bueno, creo que se tendrá que realizar algunas visitas para poder emitir parte de las recomendaciones. Es impostergable que se comience a fortalecer la sensibilización tanto en las instituciones como en la sociedad, para que los pocos espacios diseñados para las personas con alguna discapacidad no sean dañados.